para interactuar un poquito con nuestros seguidores y aquí lo agarré oye qué hombre tan difícil tú sabes que todo el tiempo te están clamando a ti en mis seguidores en mis vivos que por favor que cuando te voy a traer a ti cuando te voy a invitar porque la gente no pero no solamente entre amigas hay hombres también yo tengo hombres seguidores yo tengo matrimonio seguidores tengo personas que quieren conocer de nosotros un poquito verdad que sí bendiciones para todos ustedes cómo están cómo está en esta cuarentena nosotros estamos acá en casa haciendo de todo un poco estamos pues ya ustedes nos han visto con los tiktok hemos creado algunos juegos dinámicas con los niños en casa le hemos pasado muy chévere de verdad que sí que no ha sido nada aburrido aunque si a veces quedamos exhaustos pero esto nos pasa a todos verdad que si oye me terminamos a veces yo termino con unos dolores de espalda gracias a dios que mi hija iden la segunda ella es buenísima dando masajes y ella me espera todas las noches mami quiere un masaje una bendición y me dan mis masajitos y también los pies tú deberías también dar masajes tienes que aprender sería el colmo que se pase tantas cosas que esta vida también masajes pero que abuso es pero vean como así masajes tiene que hacerlo tiene que hacerlo claro que sí claro que sí señores a mí me preguntan que si es que yo no hago nada en la casa mira contéstalo tú por favor lo que pasa no ya va a ser bastante primeramente se levanta bien temprano porque es la que hace las tareas con los niños yo tengo que ser la tutora también acá dentro de la casa claro tenemos que trabajar todas las tareas con los niños aparte de hacer el desayuno lavar despolvar echar el agua a las plantas el barrio que tremendo bueno pues nada aquí estamos compartiendo un poquitico cada uno de ustedes hay personas que nos han preguntado a nosotros que como nos conocimos que como fue nuestra relación de inicio les cuento un poquitico lo primero es hemos hablado hemos hablado nosotros anteriormente de cómo fue nuestro testimonio que tú que me conociste cierra de ruedas y demás pero hay una historia también que nunca hemos tocado casi no tocamos públicamente porque bueno son 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 temas que están dentro del testimonio pero son muy jocosos como por ejemplo la vez que se me declaró yo teníamos como invitada a isabel en el día de ayer y contamos un poquito de que isabel en el baño en algunos lugares me trancaba y me decía marco está enamorado de ti él te ama y yo decía pero que no lo aparenta para nada porque nunca se me declaraba nunca me insinuaba nada y yo decía pero entonces es que se enamora extraño hasta que una vez yo sospeche yo decía pero es que no puede ser y todo hermanita bendiga igual bendiciones y nos juntamos y todo era como muy normal mucha hermandad pero una vez estaba cantando él una canción como se llama la canción que tú cantaba con cara de los cielos y comenzó a cantarla y me miró fijamente y comenzó a cantarme la canción y yo estaba yo de trágame tierra que hago en este momento señor no está mirando fijamente que hago esos ojos verdes así mirando a mi y yo me derrito me derrito me derrito me derrito entonces ahí como que yo comencé a sospechar y como que existe en eso el hombre así que otra vez luego de esto me agarró las manos un día que estábamos juntos y yo ya yo creo que es en serio lo que están diciendo por ahí poquito a poquito y comenzaron entonces a relajar en la iglesia donde nos congregábamos el hijo del pastor decía mira mira dice dice marco que está enamorado de ti que mire para atrás y cuando yo miraba para atrás a él me decía de qué y bueno así poco a poco se fueron enterando todos en la iglesia y alguien me dijo me dijo mira que marco está diciendo te acuerdas Steven su novia ahí acaban de hacer una pregunta que yo de verdad no la entiende que si tenemos fotos de jóvenes y quién le dijo a ustedes que somos viejos que nosotros somos viejos pero de cuándo será fotos de antes de ayer porque fotos de jóvenes seguro quiso decir de los inicios pero no de jóvenes porque estamos jóvenes igualitos bueno pues les cuento que entonces a mí me agarraron una pareja en la iglesia una pareja de novios y me dijeron mira que tenemos que hablar contigo porque está pasando algo y es que marcos le ha dicho todo el mundo que tú eres su novia y yo te pregunté el otro día tú me dijiste que tú no tenías novio entonces no queremos que esto te cause ningún problema porque buen dominicano él te está quemando me decían la involucré claro así que se hace entonces yo dije dios mío yo no es que él y yo no somos novios me dijo mira pues entonces habla con él porque esto está pensando todo el mundo y yo dije bueno pues voy a hablar con él y cuando yo le digo y le digo mira marcos que todo el mundo está diciendo esto en la iglesia y me dice pero que la verdad que la única que no lo sabe eres tú y yo pero todavía ahí no me lo tomé en serio y no fue hasta un día ustedes no van a creer estábamos saliendo de una actividad de la iglesia y él me dejó donde la tía mía donde yo vivía acá en mi país república dominicana y cuando él me deja comienza a hablar conmigo por teléfono y estamos hablando normal y él estaba en un teléfono hablando en vez de un teléfono público que se le echaba monedas no sé si en sus países eso está todavía o se ha usado pero aquí estaba en un lugar que se llama el conde el conde ciudad colonial el conde la ciudad colonial y estaba hablando no me desde un teléfono público después que me dejó o sea tuvo la oportunidad de declararse personalmente pero no lo hizo así esperó a reunirse con unos muchachos estaba cenando y desde ese teléfono ahí echándole pesetas me habla para decirme yo te quiero decir una cosa y es que es en serio es en serio que yo estoy enamorado de ti y que es en serio que yo quiero que tú seas mi novia y yo hice así estaba acostada a la cama y yo y no pude decir nada entonces me dice el de que mira corre corre que se va a acabar el minuto que se va a acabar el minuto corre sí o no y yo sí y el sí sí me colgó el teléfono y yo no supe más y yo me quedé y yo dije entonces tengo novio pero entonces dónde está se desapareció yo viajaba para mal se le acabó el peso yo viajaba para mal pero la historia detrás de esto es que el grupo de personas que estaban alrededor de él me contaron que a él se le había acabado el menudo las monedas para seguir hablando conmigo y que se comenzó a correr como loco en el conde voceando me dijo que sí me dijo que sí y comenzó a correr bueno personas que estaban ahí en ese grupo es Angeli es una de ellas Angeli y comenzó a correr como loco pero él se olvidó de la novia él se fue a compartir con los amigos y yo creo que media hora después ya cuando yo estaba durmiendo fue entonces cuando me llamó se acordó de la novia y me dijo ay perdóname lo que pasa fue que yo me quedé sin dinero estaba buscando un celular a todo el mundo cuando se acorde dije búscame un celular corre corre que tengo que llamarla al día siguiente se iba para Panamá o sea que duramos como dos semanas una semana una sí como siete o ocho días sin vernos después que éramos novios y así que cuando nos encontramos fue muy extraño ya que sí me es rápido ya no éramos los amigos cuando nos volvimos a ver de repente ya éramos los novios fue un poquito extraño pero fue muy lindo porque él recuerdo que ese mismo día me dijo a mí me dijo y que yo te amo yo me quiero casar contigo y yo le dije yo reaccioné le dije tan rápido y él sí 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 es en serio que tú eres la mujer de mi vida que yo me voy a casar contigo y yo dios mío pero miren miren cómo ya yo estaba pasado meridiano hace cuántos años ya 15 años hace 15 años no más no 15 vamos a cumplir 16 nosotros tenemos 16 de casados no 15 de casados no 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 ahora se se dañó esto dime eso están grabando para colmo es que lleva la cuenta yo llevo la cuenta espérate espérate si la niña va a cumplir 15 que hace un año después nosotros vamos a cumplir 16 años entonces duramos un año y medio de amores quiere decir que esto hace 17 años y medio si nos conocemos 18 años atrás casi 18 años atrás exacto mira cómo nos recordamos todavía y así fue esa historia duramos un año y medio fue una relación muy bonita porque nosotros ambos éramos muy maduros él había pasado por una historia bueno un sin número de cosas su pasado y yo por igual y los dos dijimos lo siguiente nos pusimos de acuerdo dijimos mira vamos a vamos a quebrantar vamos a romper con toda maldición generacional vamos a marcar la diferencia de nuestra familia vamos a tener un matrimonio sólido vamos a evitar las contiendas los pleitos los celos en casa nos pusimos de acuerdo yo le dije mira yo no quiero esto porque eso fue lo que yo viví y yo quiero un matrimonio distinto yo quiero verdaderamente una familia y el mismo propósito tenía él así nos unimos desde el matrimonio desde el noviazgo perdón desde el noviazgo nos guardamos para el señor me acuerdo que él tuvo un tiempo que se tuvo que ir casi al final cuando llegaron los planes de la boda se fue para Estados Unidos a cumplir una misión gracias a Dios que se fue gracias a Dios que se fue llegué días antes de la boda llegó cuatro días antes de la boda gracias a Dios pero fue muy bonito porque nos conocimos muy bien si recuerdo una vez lo voy a decir lo voy a meter al medio una vez tuvimos un pequeño inconveniente esto es para las mujeres para que se ven a respetar también ok porque eso no es hacia lo loco como que llega como que el príncipe azul que llega la carroza que no 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 el hombre se crea también y la mujer tiene el poder para crearlo y usted tiene que darse su valor también y yo recuerdo que una vez tuvimos un pequeño inconveniente como novio fue algo sencillo y nosotros como que estuvimos en desacuerdo y él me dijo ay no mira a mí no me gusta esos problemas esas cosas yo creo que tú y yo de verdad que así como que no vamos avanzando y yo como que así no yo creo que no como que tú no tienes futuro y yo le dije ah está bien no no hay problema yo te amo tú sabes que te amo muchísimo y yo creo lo mismo también yo prefiero de verdad te amo tanto que prefiero que si te va a hacer daño esta relación mejor te cortemos ahora y nos quedamos como amigos está bien mi amor no hay ningún problema tú sabes que sí tú cuentas conmigo y nada no hay ningún problema y el hombre se quedó así él pensaba que yo le iba a rogar a pedir que acá no mi amor no señor yo me di mi valor en ese momento y le dije claro no tranquilo yo entiendo no yo sé yo sé no no es fácil de verdad como con cositas así y después de esto el hombre ok el hombre después de eso echó para atrás y me dijo no antes de que yo cerrara el teléfono porque fue por teléfono me dijo no 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 espérate 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 no tenemos que llegar y yo ah no 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 espérate porque esto tiene solución no es una tontería y tú y yo somos personas maduras y nos conocemos y yo ajá y después de ahí todos nos dimos cuenta de que todo tiene solución y así ha sido hasta el día de hoy gracias al señor tenemos nuestros cuatro niños quedé embarazada al segundo mes de estar casados al segundo mes quedé embarazada eso fue rápido él quería de una vez que tuviéramos hijos así que cuando cumplimos un año de casado bueno la niña salida y abril nació en al finales de agosto y nosotros cumplimos un año en septiembre y bueno ya después de abril quedé embarazada de nuevo de mi segunda hija al segundo mes imagínese de verdad nos pregunta que si no teníamos televisión contéstale no teníamos televisión realmente no pero de verdad literal a nosotros nos regalaron un televisor un primo desde Estados Unidos y el televisor pues cuando lo montaron en el en el furgón se rompió entonces había que hacer una reclamación lo devolvieron otra vez para pedir otro televisor y el televisor duró como tres meses y pico para llegar acá desde Estados Unidos hacia la República Dominicana y como no teníamos nada que hacer pues crear porque a nosotros a nosotros nos decían en la calle ustedes no tienen televisión que nosotros no tenemos televisión duramos como siete meses sin televisión pero fue muy lindo vivimos distintos procesos al inicio mi esposo pertenecía al grupo de Tercer Cielo surgieron algunas pruebas en ese trayecto y recuerdo que una vez bueno él tuvo que hacer una transicción una transicción de Tercer Cielo a Solista a Solista fue el momento cuando recibió el llamado pastoral entonces como tenía que hacer tantas salidas con Juan Carlos de Tercer Cielo y tenía una agenda tan apretada pues tenía que tomar la decisión definitiva de quedarse en República Dominicana para poder ejercer el ministerio pastoral pero se escucha bonito la parte espiritual de que recibió el llamado de que fue obediente de que habló con Juan Carlos de que entre ambos quedaron de acuerdo que sí que iban a continuar cada uno con su ministerio de manera independiente pero había una realidad que había que enfrentar y esta fue la que nosotros como obviamente como una pareja como matrimonio surgieron algunos gastos y nosotros no teníamos esos recursos oígame eso fue difícil pero fue creo que fue al principio de nuestro matrimonio recibimos una prueba muy difícil al principio de matrimonio y para enfrentarla allí tuvimos que pasar por la prueba de fuego que fue la que nos fortaleció para enseñarnos a crecer en el ministerio porque nos formamos en una prueba antes Dios nos probó para luego aprobarnos y eso es lo más difícil de un ministerio o de una pareja cuando todo es color de rosa y viento en popa como decimos acá es una maravilla pero cuando tenemos que enfrentarnos a ciertas realidades y más cuando a principio de la relación pues hay muchas cosas que enfrentar y es muy difícil y es aquí donde Dios nos formó a nosotros en un tiempo muy precario en un tiempo de un embarazo luego una niña recién nacida y otro embarazo inmediatamente ahí bueno fue un tiempo muy difícil muy difícil para nosotros una de las peores pruebas que hemos pasado en nuestro matrimonio la pasamos al principio sí que eso nos ayudó a crecer a madurar la fe a depender de Dios estábamos pasando por un sin nombre de pruebas pero una de ellas es que mi esposo siempre cuenta cuando predica diferentes plataformas es que nosotros había un día en que hubo un día en que no teníamos absolutamente nada en la casa escuchen miren nuestra situación mi esposo tenía en ese tiempo un hermano que estuvo preso en la cárcel duró cuántos años preso 10 duró 10 años preso así que mi esposo se hizo cargo de sus hijos juntamente con su con su hermana perdón con su cuñada la esposa de su hermano y su mamá que también estaba en su casa la casa madre entonces cuántos niños son 3 3 niños imagínense entonces dependía esa familia su madre con su cuñada con sus hijos más también como él decía su familia su casa con yo recién parida y embarazada también imagínense una pareja joven entonces yo hacía de todo yo hacía de todo yo siempre me la buscaba y gracias a Dios contamos con la ayuda de mis padres también por ejemplo fue un gran alivio que mi papá nos regaló a nosotros un apartamento para poder estar chapeador es una gran bendición y nuestra suegra siempre siempre gracias a Dios siempre mi mamá me tocó una suegra buena nos metió la mano siempre nos ayudó también eso fue una gran bendición son de los ángeles que el señor envió en los tiempos difíciles pero hay algo muy lindo de todo esto y es que nadie nadie conocía nuestra situación nosotros hacíamos como el salmista David decía yo expondré mi queja delante del señor no en presencia de mis angustiadores y nosotros la gente no veía en la calle muy lindo sonriente y la gente no tenía la mínima idea y uno de los testimonios que imagino que era eso que ibas a decir más lindo fue que nosotros una pareja estábamos jóvenes siempre andábamos bien vestiditos siempre andábamos brillositos bonito y la gente lo que menos se imaginaba era que nosotros estaba pasando una situación económica tan fuerte en ese tiempo y uno de los milagros más grandes que yo tengo que siempre los cuento fue de un plato de comida que recibimos pero que plato de comida porque fue una oración que yo hice en la casa por el deseo que tenía de comer ese tipo de comida yo dije recuerdo le dije a mi esposa temprano en la mañana mi amor tengo un deseo de comer un morito de guandules o sea arroz con gandules como dicen los boricuas moro 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 de guandules con pescado frito con una coca no pero tú lo estás poniendo como muy dilo como espérate señores no teníamos nada en la casa cuando le decimos nada es que no había ni siquiera agua en ese momento y mi esposo dice en la noche nosotros orando y tengo la niña que yo lactaba estaba embarazada y decimos Dios mío y que vamos a comer mañana y dijimos bueno algo Dios hará gracias a Dios la niña yo la lactaba y con ella no había problema pero llegan las 11 de la mañana y es cuando mi esposo dice un morito con pescado con tostone con aguacate con coca cola y yo me quedo así mirando y yo basta y yo ya para para porque se me estaba haciendo agua a la boca y yo bueno entonces nos vamos nos paramos y yo a las 11 de la mañana y todavía no hay nada en la cocina y ya yo decía nosotros decíamos Dios mío no podemos seguir llamando a mis padres porque siempre nos metieron la mano ambos mi papá y mi mamá y pues cuando estamos ahí estamos nosotros pasando nuestro proceso tranquilos y de repente a la una de la tarde a la una de la tarde fue lo que ese día habíamos hasta hervido agua en la estufa tomamos agua de la llave y la pusimos a hervir en la estufa recuerdo eso y a la una nos toca la puerta el joven de abajo que cuida el apartamento y nos dice ah mire que le dejaron algo aquí abajo y se lo subí y lo dejé en la puerta nosotros oh que raro si una muchacha en una pasola entonces ahí recordamos a una joven de la iglesia donde nosotros nos congregábamos en su momento que tiene una pasola y fuimos a abrir la puerta cuando abrimos la puerta exactamente el moro cuenta el moro de guandules estaba así yo decía mi amor tú no vas a creer aquí hay moro de guandules pero cuando yo estaba por el otro envase me de ese olor a pescado con coco frito yo no lo puedo creer pero aquí hay moro de guandules con pescado frito y le decía en una funda hay aguacate hay tostones y tú no vas a creer hay un litro de coca cola y yo decía no todo uno de los milagros más espectaculares yo puedo decir que en la repartición de los panes y los peces que hizo Jesucristo hubo la misma emoción que nosotros sentimos cuando fuimos a ver ese yo recuerdo que le pregunté a ella un día a Angie Arachi que vive en Estados Unidos una de nuestras queridas amigas le dijimos ¿cómo tú sentiste hacer esto o llevarnos eso? y ella dijo yo no sé ¿por qué? porque me levanté como ese deseo como yo sé que a ti te gusta mucho cocinar y te gusta la cocina y dije a él le tiene que gustar esto pero yo le dije ¿y cómo tú sabes tú sabías que nosotros no teníamos que comer? y ella dijo para nada ¿cómo yo voy a saber si ustedes no tienen que comer si ustedes siempre andan tan bonitos y cualquiera piensa que ustedes tenían millones guardados? entonces nos sorprendió el Señor con este uno de los milagros más poderosos de nosotros porque fue con lujo de detalle todo lo que pedimos en ese momento ¿saben que nosotros recibimos en ese momento una palabra muy poderosa? es que Dios nos dijo ustedes no están solos yo soy su proveedor yo soy ahí recibimos nosotros tantos y tantos fue inevitable llorar comiendo y dándole gracias al Señor por ese morito de guandule eso fue uno de tantos testimonios porque tenemos bastante para contar de tantas cosas que hemos vivido nosotros pero Dios ha sido verdaderamente fiel y bueno y qué lindo muchas personas preguntando acerca de la relación cómo uno puede mantener esa perfección en Dios bueno pueden escuchar este live pueden repetirlo desde el inicio porque estuvimos hablando del compromiso que tuvimos ambos para nosotros poder levantar nuestro hogar y así ha sido nos respetamos aquí en mi casa gracias al Señor de hecho hemos tenido oportunidades de llevar a nuestros niños a algunas consultas que solicitan en el colegio con psicólogos cristianos para poderlos ingresar en el colegio le hacen un examen básico y le preguntan a todos acerca de cómo están las cosas en casa como profesionales le hacen algunos test psicológicos etcétera y gracias a Dios la última vez que tuvimos en este en este proceso de inscripción me acuerdo que la directora nos felicitó a todos termina tú que tengo acá bueno la directora nos llamó y cuando nos llama como con todo ese suspeso y todo esto decíamos Dios mío que será que nos van a decir los niños cuál es el problema que es lo que ha pasado acá y ella al junto pues de la psicóloga más los maestros nos dijeron tenemos que felicitarles porque ustedes tienen unos niños con un cuadro casi perfecto o sea es increíble que puedan tener todos respondieron lo mismo lo mismo de la armonía que se vive en casa dijo qué bueno que ver que ustedes predican y que viven lo que predican lo que proyectan así que eso para nosotros fue verdaderamente un orgullo y le damos gloria a Dios por eso porque nos ha dado la sabiduría no es algo que viene del cielo nosotros somos fuertes cuando tenemos que corregir corregimos cuando tenemos que dar el consejo aconsejamos cuando tenemos que dar amor damos amor o sea aquí nosotros tenemos que tener un balance en todo pero vamos a aprovechar estar ahí para nosotros darle paso a personas que están solicitando aquí tenemos varias solicitudes vamos a ver están dispuestos para mí eso yo no sabía para que aprenda además tú me quieres como sacar el cuadro mira como tú haces si tú quieres cámara así mira por eso le dije coleta todo el mío porque ya quería su brillo aquí en el mira claro porque yo le había prometido entonces mira en esta carita ahí te envían solicitudes y aquí te envían preguntas ve que están ahí hay preguntas que la gente está haciendo ahí entonces vamos aquí vemos voy a aceptarla si alguien envió una solicitud y no quiere si le envió por error revise porque si le doy se va a ver lo que usted está haciendo ok así que aprovechen ahora corriendo las mujeres que están en anchoa vamos a ver aquí viene voy a aceptar solicitud vamos a ver vamos a ver quién ha enviado solicitudes por acá eso que se van a veces las solicitudes vamos a ver no es ay no amigo mira dije que yo soy la diva y el pastor del pobre vamos a ver vamos a ver aquí hay solicitudes vamos a ver ok voy a escoger uno vamos a escoger uno por diosidencia por no decir al azar vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí a ver a ver si la acepta aquí estamos creo que ahí viene ahí viene Alba se llama hola ay que sorpresa qué linda qué linda qué linda qué linda qué linda qué linda desde dónde dónde están ustedes bueno nosotros somos de Moca sí pero estamos viviendo en Oklahoma por un llamado ministerial hace un año sí qué linda está trabajando en una iglesia cristiana ya tenemos un año viviendo aquí guau qué linda Dios les bendiga qué familia tan hermosa cómo están pasando la cuarentena cómo está todo allá bueno estamos bien eh pregando con los niños aquí yo tengo otra de ocho años eh y estamos trabajando desde la casa eh a través de las redes sociales tenemos los cultos eh en el mismo tiempo y hemos estado trabajando mucho 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 pero desde la casa buenísimo qué lindo qué lindo que dice ahí vamos a tomar una fotito una fotito vamos una dos y la tomamos muy bien qué bendición que Dios le bendiga en gran manera qué familia tan hermosa yo sé que seguro el pastor conoce su papá eh mi esposo es hijo de Oscar Infante de la iglesia con renta de Moca mira claro lo conozco sí sí bueno algún consejito que den ustedes acá para los matrimonios bueno eh yo podría decir nosotros empezamos nuestra relación desde la iglesia ya tenemos diez años y medio de casados tenemos dos niñas ahí está la otra que se animó y el proceso de matrimonio no es fácil eh y más por ejemplo nosotros que tuvimos que comenzar desde cero ahora cuando vinimos aquí sabíamos que el señor no tenía las puertas abiertas porque fue un llamado de él eh pero cuando tenemos el señor en el centro eh las dificultades las podemos sobrepasar en él y mantenerse e invitar al espíritu santo y al señor al medio de nuestra relación es lo que nos nos ha funcionado porque realmente hemos tenido inconvenientes pero hemos podido resolver con la ayuda de Dios qué lindo eso es lo importante el tercer cordón del de tres de tres dobleces que es el señor que está en medio de nosotros entonces nos unifica y aún con Dios como él no es separación él se junta con nosotros y permite que seamos uno nosotros dos ustedes dos y él en medio eso es muy lindo porque en Dios no hay separación amén él es unido gracias muchas gracias por todo lo que ustedes están haciendo ahora mismo me 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 orgullece mucho lo que está haciendo tu iglesia Marcos y Laura es increíble el aporte no se lleven desde que la gente dice que que se está grabando eso no tiene que ver eso eso no eso no tiene que ver sigan haciendo su trabajo gloria a Dios me siento muy 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 orgulloso del trabajo que están haciendo gloria a Dios gracias de todo el corazón en el nombre de Jesús gracias por el apoyo es un toque de queda aquí aquí hasta que todo lo termino que bueno que bendiga y para llegar aquí a tus enterros de aviones que bendiga mucho amén sigan ahí en línea que bendiga un placer amén seguimos entonces vamos a